Muy buenas primicos, nuevo vídeo, espero que lo disfrutéis, dejéis un pedazo de like y si sois nuevos, os suscribáis al canal. ¿Vale? ¿Vale? Me cago en la puta, tío. ¿Qué es? ¿Qué pasa? ¿Qué es? Porque tiene el túnel y casi pilla el pavo, me va a matar con M39. Pues estoy yendo, socio, estoy a dos cuadrantes. Si viene lo matamos, ¿eh? A mí no estoy, hermano, lo que tal vez llega. Buah, son muchos. Corres. No, 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 no puedo salir, me van a matar. La melee hasta que no vayamos con armas, no nos la podemos ganar. ¿No ha muerto? A mí no. ¿Me ha muerto también? ¿Has volado el M39? Si ¡Un clubam bro! Pues mira hermano, coge la arma y holdea la entrada Ok M39 con Olo y dos Mira, llevo una fila de picos para el cono para que los machaque Mira, las cuatro cajas Lo estoy diciendo yo Venga AK Venga, 11-4 primo Nos vamos de raid gente Mira que me ha tocado un AK, pare ¿Un AK? Por mi madre Veña arriba, eh loco Aquí me quedo loco, no tiene un fusible Qué vasos Como me raid y he tropeado las cosas en una esquina y salgo todo loco con el M39 ¿Tú crees que no van a estar campeando? Hombre, los del semi esos que venían Toma Toma, bueno Si yo empecé a terminar ¡Joder! ¡Estás cagado! Pero el semi está lejos, hermano Vámonos con dos juegos Vámonos, vámonos Además lleva AK, ¿no? Claro, eso Esto luego mando yo al Conecte a que se traiga un mini, loco Y spameamos petros cargos Aún así te hurla, loco que tenemos una torre en frente Sí, eso es lo que nos quita el raideo de la doble escopeta Oye, algún que se puede montar también Es verdad, le metemos 12-4 Le metemos 12-4 con dos huevos Vámonos Espérate, espérate Madera free Tú tira para la casa Hombre, no Me quedaré ahí a por un carro Una mierda Yo corro ¿Me han tirado más flechas? Sí, pero no lo veo ¿Has matado? He matado a uno Muerto a otro Sí, no voy a fallar mucha Le he pegado Esto lo veo que quería Hecha buena, brother ¿Y por qué no me traigo más tuberías? Si no tenemos la tier 3, eh ¿En serio? Sí Si llevo ya 600 y pico de Scrum Lo que todavía queda No también te dejo jeringas, Cono Ahí tienes tu semi jeringas Ok Venga, vamos a meter una torta a ese tío Ya, vamos a darle un tonto Claro, me ha dicho que tenía que ir por huevos A por él Mira este, con el marco de paja ¿Has de un armario? Ageli ¿No se había puesto el marco de paja? Sí Sí Buena, Gambo Te lo he puesto a un marco Dos horas, me he dicho Ya se lo están haciendo, bro ¿No hay un tren por ahí? Eva Hay que adivinar, a ver A ver Que le vino a la boca Se quedó a su cogido, loco ¿Qué es el control de estos? Este es primo tuyo Ya, a ver Anda, loco, que tengo loco Ah, para ti Es una pala Mira, hemos triunfado Dos señales de tráfico Ya está, huipe hecho Esto está estupendo, chiquillo Últimamente os estoy trayendo un vídeo diario Así que estaría muy bien que me apoyaréis Este vídeo con un pedazo de like Y ya sabéis, todo este contenido sale de mi canal de Twitch Lo tenéis en la descripción Hago directos todos los días El bunker me mata No, kuno Se ha cerrado el bunker Me cago No, me jodas, loco Que no hemos quedado sin base Y sin armario en la otra casa, primo Estoy saliendo y entrando ¿Qué va, bro? Esto no se puede picar No, olvídate Esto no se puede picar Ahora toda la madera que le he quitado a los jambos Él lanza No se puede picar No se puede No me puedo Intenta crastear el tejado lo estoy intentando No me deja Puedo poner el suelo Oh, he echado kit Y va a poner skill y he echado kit Pero esto que troleada es. La rampa así se quita como una pared normal. Un, dos, píralo, píralo, uno. ¡Ey! Pero no, está en mitad. Está en mitad. Está en mitad. Pógelo por tu padre que me cago en mis muertos. La pilla, la pilla. No te muevas ahí. Mira que me ha dejado 10 de vida. Ya puedes entrar. Madre mía. Vamos a ver si empiezo a aguantar esto ya. Ya te calles, mierdoso. Vaya, ahora no. No puedo abrir la boca. Hombre, caer calvo que me está aquí hablando yo. Que es aquí. No se puede hablar hoy aquí. Me mandan a callar. Te dicen de no. Vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. 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 Jeringuí. Hace cuánto que no llega una, loco. He pensado que ya no existía. No va a ser que tiene nada más que en muret Ahora tienen dos graves Sí, doscientos Y haciendo más Nos vamos de ruta, ¿no? Toma, atropellado Escuchan a la reña, ¿ahí abajo? ¿Qué? ¿Y piña? Es militar Voy a decir cazo esto, loco, que no hace falta Los pillo con las parras y se van a pensar que ni nadie No pille yo a esto No creo que se caña Acabo de escuchar una piña ¡Fuck, este tío se ha muerto! ¡Fuck, este tío se ha muerto! ¿Pero dónde? Ese se ha muerto ahí Pero yo creo que se ha muerto otra mano Mira, aquí se ha muerto el otro Mira, a ver ¡Ansi, we go! ¡Fuck! 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 ¡Ah! ¿Hola? Me sale que he cogido la p... Me estaría en la derecha donde la cojo. Me ha fumado las balas. ¡Ah! Un bolt, un airdraw, una puerta doble de armores, 200 de scratch. Bueno, yo llevo 300 de scratch sin reciclar, eh. Ya. Vamos para acá. Este bot me acaba de joder de arriba. Es que no llegue ni de coña, ¿no? No. Venga, tío, pero ¿cómo me pega ese cartuchazo, loco? Que ahí no se me ve en toda la oscuridad bien y me pega un cartuchazo en la boca. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Qué ha pasado? Que le ha matado el bot. Menos mal. No, pero me va a matar. No te puedes pirar. Sí. Sí. Pírate, compadre, que llevo 425 de scratch sin reciclar. No. 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 ¿Sale ya o podemos ayudar? Hombre, si venía que pueda salirmejor. No puedo ir, el hermano que llevo. Están por arriba. Ya, ya, hay uno en la pasarela ¿Uno en la pasarela del bot? Seguro Mira, hay uno arriba ¿Vano lo ves? Sí, lo veo, sí, sí, sí ¿No? ¿No ves? ¿No ves? Cuatro muertos uno Está el teatro El otro creo que se ha metido con las mismas que yo salía Vámonos ya, primo Vámonos No tengo bala, eh Yo llevo 300 de crás sin reciclarlo Sí, sí, yo 400 Sin reciclar No hay nada que reciclar Ha sido un palo bueno Yo me he ido, tío Yo es que he visto el túnel Digo, tengo que ir Y me ha salido bien Está bien Es que no sabía, tío Que se le van a estar haciendo dos días solo Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya molado Si ha sido así, como siempre Dejar un pedazo de like Compartir el vídeo Y no olvides dejarme un comentario Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!